Hay sueños que se cumplen y metas que llegan. Tigres Femenil se había clasificado a una nueva final y con todo este público tendría que viajar a Ciudad de México para enfrentarse a la América y pelear por su quinta estrella. Asimismo y justo cuando cumplía mis primeros seis meses en Once Diario, me tocó cubrir la primer final completa para este medio de comunicación. Sueño y objetivo de su servidor. Al igual que las felinas, uno también soñaba con tener noches grandes. Aquí te enseño la primera. La gran final de la apertura 2022, parte 1 de 2. Comenzamos. La gran final de la apertura 2021, parte 2 de 2. La gran final de la feyer es la~! La gran final de la feyer es el del lag. La gran final de la feyer es el mar. ¡Gracias! 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 ¡Michel Ruiz! Amanda Marroquín Y Natalie Villarreal Vienen ahí También Vania Se tomó el bombo Cristina Ferral Sigue desfilando Todos los elementos de Tigres Ahí está Ophelia Le reitero Tigres Tenía presupuestado Llegar por ahí De las 17.30 A su hotel de concentración Bueno Más bien a la ciudad Y por supuesto ieltaba la coach Carmelina Moscato Exacto De presencia y en unos minutos más comparecerá ante los medios de comunicación en el que será el prensa y también ahí tenemos a Anne Helen Graham auxiliar técnica de la canadiense sueca que también dio pues todas dieron un espectáculo y una conexión con su afición en la serenata que les llevaron a su tel de concentración antes de la semifinal de vuelta ante las rayadas le reitero, aunque el azteca vendió todos sus boletos estará al 75% ya que no todas las zonas del coloso de Santa Úrsula fueron habilitadas para este partido así es como se hace con la femenil son cuestiones que ya están establecidas y que pues si bien por ahí podría haber sido vaya, es una final, es una ocasión especial pues bueno, no terminó por habilitarse por completo entre otras cuestiones, ya lo veníamos diciendo, ya ustedes también lo pudieron ver la nigeriana Uchenakanú estará con el plantel no se sabe todavía si será de la elegibilidad para Carmelina Moscato en la banca si ya se recuperó de la conmoción cerebral que sufrió ante rayadas en el duelo de Ide y que la privó de estar en la vuelta además de que también la DT tendrá el aliciente de poder utilizar a Stephanie Mayor a la generala a la que ella calificó como la mejor jugadora de la liga bueno, después de cumplir su partido de suspensión por aquella entrada muy pero muy polémica con los aficionados y en redes sociales a Mariana Cadena bueno, estará disponible para formar parte del once que saldrá mañana al estadio Azteca para enfrentar a las Águilas y así comenzar la historia por un título más el quinto en la historia de las Felinas esto o este partido tiene una sed de revancha porque si recuerdan por allá en el 2018 hace cuatro años cuando Tigres siempre dominaba la liga pero dominaba terminó por perder ante América en su casa en el UNI la terminaban por derrotar con una actuación histórica de la que hoy es su arquera decirles Santiago que le paró dos penales a las Aureas Azules además de un fallo de Nayeli Rangel que terminó volando su disparo entre otras cuestiones también tenemos ojo con lo que hoy Carmina Moscato planteó en el entrenamiento el posible once como siempre la canadiense muestra diferentes escenarios y se prepara para poder utilizar además de ciertos esquemas de cierto estilo de juego también a diferentes elementos Cecilia Santiago en la portería sí o sí después viene una duda por el carril derecho Bianca Sierra podría ser parte del primer esquema junto con Cristina Ferral Greta Espinosa y lo que sería la incorporación de Natalia Villarreal como lateral por izquierda doble pivote el de siempre Nancy Antonio y Liliana Mercado Jacqueline Ovalle por izquierda Stephanie Mayor como una segunda punta con esa libertad que le ha dado Moscato en su esquema arriba Mia Fischel y por derecha la inclusión de la ex águila Hanna Gutiérrez ¿sí? Hanna podría ir de inicio mañana en el Azteca pero también hay otro escenario que trabajó Moscato y que trabajó bueno otra vez Cecilia Santiago en el arco pero aquí ya está la duda Greta Espinosa podría empezar como lateral por izquierda Natalia Gaitán la colombiana entraría al cuadro y sería la pareja de baile de Cristina Ferrar en la central y Bianca Sierra completaría la saga reitero el mismo doble pivote de siempre Liliana Mercado y Nancy Antonio Jack Ovalle Stephanie Mayor Mia Fischel y en vez de Hanna Gutiérrez iría Belén Cruz esta jugadora que ha venido recuperando su nivel posiblemente muy cercano al que mostró en el 2019 que donde se había estancado y que con la canadiense volvió a subir un escalón digámoslo así esas serían las dos opciones que maneja Moscato ahora creo que si estamos bien mentalmente nos va a ayudar mucho más porque si si pensamos en otras cosas en el campo no van a salir las cosas que estamos trabajando mentalmente si estamos juntas si ya tenemos el plan que queremos hacer nos va a ayudar mucho ¿qué tal con las emociones hola Mia hola Mia hola Maria primero me va a preguntarte cómo te sientes para esta final es tu primer año en México y consigues un campeonato de voleo sería redondearlo todo con un campeonato de liga cómo te sientes cómo te sientes con la primera final esta es la primera vez que ganas la campeonato y cómo te sientes la oportunidad de cerrar tu primer año en México con la campeonato me siento increíble hay muchas emociones de cerrar este año saber que vine aquí a México y que fue diferente y estoy feliz de que todo todo mi trabajo con esta equipo y conocer cada jugador en esta equipo ha sido increíble y estoy súper emocionada de tener otra oportunidad de jugar con la otra vez ese aspecto lo compartes con Carmelina Moscato el haber venido a México en los primeros meses tener muchas cuestiones a favor ¿qué representó para ti Carmelina Moscato tanto dentro del campo como fuera ¿qué representó para ti? What does Carmelina represent for you inside the pitch and also inside the pitch What does she represent? She's our leader so she's what drives us and you know off the field she does everything getting filmed for everyone who needs it as a team individually to get us right so I mean that's what she represents my leader and you know I play for her we all play for her she's putting so much time into us and we just want to play how she wants us to play because we know that it will lead to our success amigos de once del hotel de concentración de Tigres Femenil y también la sede de lo que fue el día de medios de la final de ida de la apertura 2022 hablaron Carmelina Moscato lo ángel Villacampa los dos detés coincidieron en que la mentalidad el aprovechamiento de los momentos decisivos del partido podría inclinar la balanza tanto en favor de uno como del otro dieron mucho hincapié hicieron mucho énfasis en el crecimiento que han tenido como equipos al ser su primer torneo y se han venido reponiendo de enfrentar escenarios en contra que se le han venido presentando a lo largo de la fase regular y también de la liguilla Villacampa habló de lo difícil que fue la serie contra Chivas Moscato hizo lo propio al calificar a Rayaz como un equipo muy pero muy duro en tanto las jugadoras Andrea Pereira Alison González Liniana Mercado Nancy Antonio Mia Fischel Andrea Pereira y Kiana Palacios coincidieron en una cosa será emocionante enfrentarse a un estadio azteca pletórico si ya se lo habíamos anticipado el azteca podría estar un 75% en el duelo del próximo viernes en donde se llevará a cabo en el coloso de Santa Ursula esto porque no se habitaron alguna zona sin embargo se mostraron ilusionadas de que haya muchísima gente apoyando cada quien a su causa para este juego de ida de la final ya sabe que la cobertura más completa la encuentra en las redes de Oncedario MX y en el portal de Oncedario.com donde seguir la final de la Liga MX juvenil en Oncedario el reporte con Silberto Galván la Liga MX de la Liga MX de la Liga MX Amigos de Once, que gusto saludarles Ya nos encontramos en el Estadio Azteca Para llevar la mejor cobertura de la final de ida A disputar Centroamérica y Tigres De la apertura 2022 Vamos rapidito porque hay muchas cosas que contarles Primero, si El equipo felino ya llegó a la Ciudad de México Y estuvimos en esa llegada del equipo Abre Azul Pero hubo novedades desde Monterrey Ya lo pudieron ver en Notas en Once Diario Y por supuesto en el Live Habría dos opciones de cuadro de Once Para lo que Carmelina Moscato Mandaría a la cancha de la Azteca Vámonos rapidito Silvia Santiago en el Arco, Bianca Sierra como lateral por derecha Natalia Gaitán podría ser La pareja en la central de Cristina Ferral Y como lateral izquierda parecería Habilitada Greta Espinosa Doble pivote de siempre, Liliana Mercado, Nancy Antonio Jacky Ovalle, Stephanie Mayor en su regreso Después de la expulsión sufrida Ante Rayadas Mia Fischel Y como volante por derecha Ojo, la ex azul crema Hanna Gutiérrez podría comenzar en el Once La opción dos Cecilia Santiago Bianca Sierra Greta Espinosa Ahora junto con Cristina Ferral en la central Y como lateral por izquierda Diría Natalia Villarreal Nancy Antonio Mercado Mayor Jacqueline Ovalle Mia Fischel Y como volante Belén Cruz Esas son las dos opciones que la canadiense manejó En tierras regiomontanas Para lo que hoy podría verse en la cancha del Coloso de Santa Úrsula Aquí cómo está la situación Bueno, cuidado La reventa ofrece precios desde los 150 a los 300 pesos Por boleto de la zona de arriba Abajo podría estar un poco más caro Por si usted se llega a animar a venir al estadio sin boleto Eso es lo que les podría esperar Pero nos contaron que una taquilla podría abrirse a las 17 horas Justo la hora que se abren las puertas del estadio Al noroeste está ubicado esa taquilla Y por ahí podría haber boletos Cabe destacar, ya se lo habíamos adelantado 75% estará en el estadio Azteca Porque algunas zonas como los asientos VIP y los palcos No son habilitados cuando la femenil ve acción Ya sabe que la cobertura más completa Amigos de Once Diario Ya nos encontramos en el estadio Azteca Para lo que será la cobertura de la final de ida De la apertura 2022 Entre la América de Ángel Villacampa Y los Tigres de Carmelino Moscato Acá viene Tigres Acá viene Tigres, vienen las Abre Azules El equipo comandado por Carmelino Moscato Va llegando Aquí los hinchas de la América empiezan a cantar Está llegando el conjunto de las felinas Y así los recibe la pobla de la América Y acá viene el autobús de la América Salen las bombas de la... Y allá está el autobús de la América Vamos a ver y escuchar Vamos, vamos América Esta noche veremos que ganar Vamos, vamos América ¡Otra copa! ¡Esta noche queremos que ganar! ¡Otra copa! ¡Otra copa! ¡Otra copa! ¡Otra copa! ¡Otra copa! Y así es como ya llegaron los dos equipos al Estadio Azteca. Llegó Tigres en medio de porras amistosas, obviamente rivales, pero porras amistosas de parte de la imparable grupo de animación de la América Femenil. Y luego vimos este recibimiento. Y así es como ya llegaron los dos equipos al Estadio Azteca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. It's a joke now. It's a prank. I can hear you, I can hear you, yeah. Sí. Buenas noches, profesor. Gracias. Okay. Yeah. I can hear you. 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 A leer a little bit. I can hear you. I can hear you. And you can hear you. What I am a 15-hour time. I know we are a 22-day 25 minutes. I will update you. El Espíritu Santo Amigos de Once Diario, qué gusto saludarles Buen día desde las inmediaciones del Estadio Azteca Donde ayer se llevó a cabo una final de ensueño Donde poco más de 52 mil almas se dieron cita en el estadio Para presenciar lo que fue la final de ida de la apertura 2022 De la Liga MX Femenil entre América y Tigres Donde las felinas de Carmelina Moscato se llevaron la ventaja a casa Con el golazo de Jacqueline Ovalle Pero bueno, eso fue la ida que viene para la vuelta El itinerario de los equipos es Tigres Las felinas viajarán este sábado a Tierra Regio Montanas A las 16 horas de su hotel de concentración Para seguir preparando lo que será la vuelta en un estadio Se presume pletórico como lo será el estadio universitario Por lo tanto, el América viajará el domingo a Tierra Regio Montanas Todavía sin hora por confirmar Para ver si puede remontar la serie y poder encontrarse con su segundo campeonato Tema rapidito Bianca Sierra Se le realizaron ayer algunos estudios Se le estarán realizando más imágenes para detectar la gravedad de la lesión Ayer la propia DT canadiense mencionó que no tenía dolor Pero que sí iban a revisar qué era lo que tenía para ver si cuenta con su disponibilidad o no Para la vuelta Mientras tanto, la nigeria Nuchenacanu ya cumplió con el protocolo de conmoción establecido por la liga Y estará siendo revisada para ver si los médicos le dan el visto bueno La africana estará disponible para la vuelta en el UNI Así quedó la cobertura de la final en la capital del país Ya sabe por dónde seguir la vuelta 11.1.mx y 11.1.com El reporte con Gilberto Galván En el escenario que está a mi lado, Tigres ha impuesto su condición de equipo grande Y a pesar de haber tenido un primer tiempo muy difícil ante la América Los magos en las ferias, qué es lo que hacen Aparecen una vez, sabes que va a ser algo especial Eso hizo Jaqueline Ovalle Golazo de la maga con un partidazo de mayor Tigres se lleva la ventaja al universitario 11.1.mx estuvo en el estadio azteca Y sigue llevándoles la mejor cobertura Ya sabe, 11.1.mx y 11.1.mx Nos vemos en la vuelta ¡Gracias!